Sí, ya te creo. se mete ahorita se subió bien el carreto allá con tanta gente que le toca a un aragón ¿ya lo llaman doctor? no nada pues Cristiano no, no, pero por nada si, si, no, hombre, no, es que ya le dije ah oye, oye, que un hit yo no, pero ni, ni, ni ni, 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 ni Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.